En los ojos de los custodios de Cepsa, robaron una fuerte cantidad de dinero de un cajero automático de la empresa BBVA Bancomer, en plena zona centro del municipio de Salvatierra. El atraco se reportó a eso de las 10 de la mañana de este martes 10 de agosto, momentos antes los elementos de valores acababan de rellenar el cajero con dinero, y minutos después se dijo que un sujeto ingresó y se lo llevó, al parecer con la ayuda de una llave maestra. Como primeras versiones del extraño caso, se dijo que fue un solitario hombre que iba a bordo de una bicicleta. Este tomó lo que pudo sin importarle que afuera aún seguían los custodios y que la zona cuenta con cámaras de vigilancia y se retiró logrando burlar a la seguridad. Aún se desconoce el monto robado y si el ratero llevaba la llave o si los elementos la dejaron olvidada en el cajero, hecho que tendrá que estar investigado por las autoridades competentes, quienes llegaron al banco y comenzaron a recolectar pistas y testimonios que ayuden a dar con él o los responsables. El suceso provocó una gran movilización policíaca en la zona, pero hasta el cierre de esta edición aún se desconoce el paradero del dinero y del hombre. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Victoria Vera.